La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, en producción con Telepacífico, presenta Cuentos Verdes Es el quinto día y amanece después de una noche fría de 5 grados centígrados aproximadamente. Y mientras nos desplazamos sobre el páramo del duende, alcanzamos a ver un pitajo ahumado que se esconde entre las ramas. Damos unos pasos más y también vemos un jilguero andino. Y muy cerca, un clarinero escarlata que se ha levantado muy contento y revolotea entre los arbustos. También es conocido como Primavera Pechicolorada. Pero por mirar hacia arriba, por poco pasamos por alto lo que hay en el suelo. En el quinto día de expedición nos hemos encontrado por encima de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto, caca de oso. Un indicador interesante porque significa que por aquí sí se movilizan los osos de anteojos en este páramo del duende. La investigadora, la ecóloga Patricia, que nos ha estado acompañando en esta expedición, nos va a contar en qué consiste esta investigación y esa información para qué nos sirve. Pero el oso de anteojos está tan amenazado de extinción que es muy poca la población que queda en el mundo. Así como este del zoológico de Cali, así son los que se nos escondieron entre las 2.500 hectáreas del páramo. Teniendo en cuenta que en estos momentos uno de los riesgos más altos para su extinción es la fragmentación de su hábitat. Esto quiere decir que la gente cada vez interviene más los páramos y los bosques andinos. Y la cacería, aunque no lo creamos en nuestro país, se cazan los osos y pues eso es algo para distinguir en esta zona. Es una especie que podría estar muy bien protegida en esta zona. Así como en las ciudades cada vez hay menos animales silvestres, en las altas montañas también se están acabando. En estos terrenos húmedos uno siente que el suelo se mueve. El suelo se puede considerar como una esponja que retiene agua, es porosa, retiene mucha agua. Entonces cuando uno pisa es obvio que se sienta la vibración. Son colchones de humedad. Páramos como esos, porque también hay páramos secos. En algunos cajos de la cordillera oriental y ya hacia Venezuela y hacia el sur, hacia el ecuador son páramos. Hay algunos páramos secos. Aquí estamos en un páramos relativamente bastante húmedo, por la influencia del Pacífico. Y seguimos caminando a ver si nos vemos con el duende, pero no quiere saludarnos. Si este personaje existe, fue el quien escondió al biólogo, un sleeping, el agua en el tercer día. Así es, siempre les trata de hacerles, o sea, el que tenga de pronto pensamientos malos con el páramo, con todo esto que tiene aquí, con esta maravilla, y que de pronto, sí, que venga con malas intenciones, él ya sabe y de una lo hace, hace que el camino se le haga difícil y que no encuentre la llegada acá. Ya es momento de empezar a bajar desde el mediodía del quinto y todo el sexto día. En el camino volvemos a encontrarnos con la mirla serrana que vimos al fútbol. No vimos el duende en persona o en espíritu, pero dicen que se portó bien con nosotros porque él es muy juguetón y maldadoso. Nosotros no fuimos con malas intenciones, solo con ganas de explorar y conocer el famoso páramo del duende. Creo que esta expedición ha sido bastante exitosa y quiero agradecer, por supuesto, a todos ustedes también por haber estado pendiente de esta expedición y espero que Cada Cuento Verde sea una nueva expedición muy interesante para todos ustedes. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias. ¿Sabes cuántas especies de palma hay en Colombia? ¿Sabes cuántas especies de palma hay en Colombia? Nuestro país tiene aproximadamente 270 especies de palmas, entre ellas nuestra insignia nacional, la palma de cera. Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca